Estoy en comunicación con Roberto José Pacheco esta mañana. Roberto José, buenos días. Mi estimado Félix de Conte, saludo con mucho gusto. Bueno, en menos de 48 horas, la Cámara de Diputados, ahí la mayoría de Morena y Aliados, aplican la planadora y aprueban con 301 votos a favor, 147 en contra y dos abstenciones, una reforma a la ley de hidrocarburos que modifique el artículo 13º transitorio para regresar al pasado, a la década de los setentas, para afianzar el monopolio de Pemex y de la CFE, pero poniendo en riesgo las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, y los acuerdos comerciales como el T-MEC. Bueno, a nombre de la bancada panista y al diputado César Raimundo Gómez, él señaló que la reforma pretende eliminar las facultades que se le otorgan a la Comisión Reguladora de Energía, que prácticamente ya es un parapeto, y establecer una regulación asimétrica a la comercialización de venta de primera mano en detrimento de una competencia libre y equitativa para los participantes del mercado de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. La preista Soraya Pérez, desde la tribuna Pedro, dice que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados ya está oficialmente constituida como una oficina de gestión de la secretaria Rocío Nale y del director de Pemex, Octavio Romero. Escuchemos un fragmento de lo que dice la diputada. Apenas hace 10 días, la ley gasolinazo, reformas a la ley de hidrocarburo para darle a Pemex más privilegios a costa de la competencia y regresarle el monopolio precisamente en el sector hidrocarburos. Esa es la ruta que trae Morena y ese es el objetivo también de este dictamen. Prácticamente, Pedro, lo que quieran, aquí estamos para servirles. Pedro, mi reporte. Qué bárbaro, qué atropello. Gracias, querido Roberto José Pacheco.